Muchas gracias a todos por venir hoy al Conversatorio de Paz de la Universidad de Alberta, Conversatorio de Paz sobre Colombia. El objetivo de este encuentro es hacer una conversación propositiva acerca de la situación de los acuerdos de paz en Colombia. Entonces, en este encuentro, lo que queremos hacer, o sea, no lo sabemos que esto es un tema sensible y que respeta muchas pasiones políticas, entonces, nuestro objetivo principal acá es que vamos a tener un espacio para resolver dudas acerca del contenido de los acuerdos. Entonces, tenemos dos panelistas que ya voy a presentar en un segundo y cuál es la situación actual de los acuerdos, pero no es tanto el objetivo de esta conversación el discutir si estamos por el sí o por el no o qué razones tenemos para estar por el sí o por el no. Queremos agradecer al John Humphrey Center por su apoyo en la producción del video y a la Universidad de Alberta por permitirnos utilizar este lugar y a los panelistas, por supuesto, por aceptar compartir su experiencia con nosotros. El primer panelista es Mario Fernando Quesada Torres, que es coordinador de programas de cultura y convivencia de la Universidad Pedagógica Nacional y miembro del equipo de investigación del Observatorio de Derechos Humanos y Construcción de Paz de la misma universidad. El investigador de justicia comunitaria y cultura de paz ha coordinado diferentes proyectos sobre paz, justicia y derechos humanos en zonas de conflicto, especialmente en el sur de Colombia, donde dirigió la estrategia de formación de derechos humanos. Entonces tenemos a José Anteguera, que es abogado activista por la paz y en derechos humanos en Colombia. Con esto vamos a iniciar el conversatorio. Nosotros tenemos una agenda. Después de esta introducción breve, vamos a mostrar unos videos pedagógicos cortos acerca de los puntos principales del acuerdo y después de pasar de esos videos vamos a hacer las preguntas y aclaraciones con el panel de expertos. Vamos a mostrarles cuatro videos educativos. Estos videos fueron obtenidos de la página web Dejemos de Matarnos, que es un proyecto de Forjando por la Paz desarrollado por Diana Uribe y Magic Markers. Para llegar a la paz, es necesario hacerle frente a una pregunta bastante peluda. ¿Qué hacemos con respecto a todos los crímenes que ocurrieron durante la guerra? ¿Qué tipo de justicia se necesita para seguir adelante? Y ahí es cuando algunos hablan de impunidad. Se rumora que este proceso no va a castigar a los criminales, que simplemente vamos a olvidar todo lo que pasó y haremos como si nada. El problema es que, según los rumores, la paz sin impunidad significa meter a la cárcel a todo el que haya cometido crímenes y estos rumores son bastante simplistas. Primero, porque no es cierto que no vaya a haber cárcel, pues de hecho se contemplan casos en los que habría penas entre 15 y 20 años, aunque también es cierto que en otros casos habrán mis tías. Pero segundo, y más importante, la idea de la impunidad es simplista porque la justicia que se definió en el acuerdo es mucho más provechosa que la cárcel o que el mero borrón y cuenta nueva. El acuerdo trata de entender la justicia no como un castigo a los malos, sino como una oportunidad para reconstruir la verdadera historia del conflicto y más aún, para reparar a las víctimas. Lo que está en juego aquí es un cambio de paradigma. Es la diferencia entre un modelo de justicia punitivo, algo peligrosamente cercano a la venganza, y otro que busca la reparación de las víctimas y la reconciliación del país. Ahora, reconstruir la historia es un asunto de tremenda importancia. Implica tener la información completa para saber qué fue lo que pasó, quiénes han sido responsables de esta violencia y para aprender y enmendar los errores que cometimos. Y esto, para un país que nunca se ha podido contar su propia historia, una historia llena de versiones contradictorias, rumores y secretos, es una de las claves para poder avanzar. Entonces, ¿cómo vamos a reconstruir la historia del conflicto? El acuerdo de paz en este punto es realmente estratégico. Y recordemos que se trata de una negociación. Sería ingenuo esperar que una de las partes accediera a entregar las armas y meterse a la cárcel sin más. Para poder conocer lo que pasó, y que además se haga justicia, y que todo esto cuadre dentro del marco de una negociación, la idea es que todos los que participaron, de forma directa o indirecta, reciban una serie de incentivos para que revelen la verdad. Y con participantes nos referimos a guerrilleros, militares, paramilitares, agentes del Estado, financiadores y a los que dieron apoyo político. Todo este proceso será cobijado por un nuevo marco legal conocido como la Jurisdicción Especial para la Paz. En ella se propone estudiar caso por caso para determinar quiénes pueden acceder o no a las amnistías. Si el caso es amnistiable, la persona juzgada debe reconocer su responsabilidad y contar toda la verdad para conocer los detalles del delito y a los responsables. Y el tema de la verdad es fundamental. Si ayuda con esto, su pena sería trabajar entre 5 y 8 años bajo la vigilancia del Estado para las comunidades afectadas u otras obras sociales. Si no lo hace, entonces iría a prisión. Ahora, delitos de lesa humanidad, genocidios, violaciones sexuales y otro tipo de crímenes graves no serán amnistiables. Su castigo será la cárcel. Por supuesto, el proceso tiene más detalles. Por ejemplo, se tiene en cuenta si la verdad es completa o no, si hay evidencias o testimonios contradictorios. Y estos factores alteran el tipo de pena que reciben los responsables. El punto es que, al mismo tiempo que condena a esos responsables, esta estrategia sirve para reparar a las víctimas. No solo por los trabajos que los culpables tendrían que hacer para la sociedad, sino por la información muy valiosa que deben compartir, información que servirá para llevar a juicio a los demás responsables, para ayudar a encontrar a las víctimas de desaparición forzada y para registrar la memoria del país. De hecho, se va a crear una unidad para la búsqueda de personas y una comisión para el esclarecimiento de la verdad. Estas serán entidades encargadas de entrevistar a los excombatientes, a las víctimas, a los implicados en el conflicto y, en general, de hacer investigaciones que conduzcan a establecer la verdad, ya no en un sentido estrictamente judicial, sino para la memoria histórica del país. Y, de paso, con toda esa información, se diseñarán programas de reparación a las víctimas. ¿Y qué quiere decir eso? En últimas, el gran objetivo es reconstruir el tejido social. O sea, encontrar la manera de que las comunidades, los territorios, las organizaciones y los individuos que fueron afectados por el conflicto recuperen sus derechos y su forma de vida. En términos de acciones, esto implica indemnizar a las víctimas, restituir tierras, recuperar prácticas sociales, promover pactos de perdón y convivencia, ofrecer seguridad y, ante todo, garantizar que estos crímenes no se vayan a repetir. Y, claro está, la no repetición va más allá de las víctimas. El gran propósito del acuerdo es lograr una paz duradera para toda Colombia. Y esto solo es posible si se generan los mecanismos pertinentes para la reconciliación y la convivencia, si se conoce el contexto histórico que dio origen al conflicto y los factores responsables de que fuera tan cruel y extenso. Ya era tiempo de que el gobierno y las FARC se sentaran a hablar de paz. Pero hay una fuerza más en nuestra guerra, brutalmente violenta, que contamina la economía del país, está infiltrada en la política e incluso ha llegado a transformar nuestra cultura. Se trata del narcotráfico. Por eso, aunque el gobierno y las FARC tengan toda la voluntad de construir la paz, en Colombia esto es imposible sin enfrentar el tema de las drogas. El problema es tan importante que fue todo un punto en las discusiones de La Habana. Pero a todas estas, ¿cuál es el problema? La droga tiene una demanda enorme. Se estima que hay cerca de 250 millones de consumidores en el mundo, o sea, uno de cada 20 entre los 15 y los 64 años. Esas personas financian un monstruo clandestino que mueve 300 mil millones de dólares anualmente, genera violencia y convierte en delito la actividad de más de 60 mil familias colombianas cultivadoras. Es un problema complejo. Y por eso fue considerado en sus distintas fases. Producción, consumo y comercialización. En cuanto a la producción, el problema afecta especialmente a los campesinos. ¿Por qué? Por la necesidad de superar la pobreza. Para el 2009, en promedio, ellos ganaban apenas la mitad del salario mínimo. Y en ese contexto, para muchos, cultivar coca, amapola o marihuana es una alternativa casi obligatoria. Pero para el Estado esos cultivos son ilegales. Y entonces, el campesino es criminalizado. Tanto así, que entre 2009 y 2014, 2.286 cultivadores fueron detenidos y más de un millón de hectáreas se fumigaron con glifosato, lo que afectó también cultivos legales y bosques. ¿Qué se propone para mejorar esta situación? Primero se necesita que los campesinos puedan vivir de otros cultivos. Para eso hay que invertir en infraestructura básica, vías, puentes, túneles, comunicaciones. En general, obras que mejoren el comercio, disminuyan costos y ofrezcan seguridad. Pero eso no es suficiente. Para sacar el negocio de la droga del campo, hace falta una política que entienda bien la vida rural. Criminalizar al campesino y destruir sus cultivos en el fondo no soluciona nada. Por eso, en La Habana empezaron a preguntarse qué es lo que se necesita para que un campesino deje la coca voluntariamente y se pase a otro cultivo. Y acá el problema es la transición. La tierra que hoy produce coca, amapola o marihuana no puede amanecer dando mermelada de uchuvas. No solo porque cada cosa tiene sus tiempos y sus mañas, sino porque además hay que entrar a competir en el mercado de manera estable. Entonces, para apoyar la transición, los campesinos recibirán subsidios, se les dará asistencia alimentaria, se promoverá el desarrollo de huertas caseras y de cultivos que se cosechen rápido. A todas estas propuestas se les llamó Plan Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. Un plan que, para salir del papel, integrará la voz de cada una de las comunidades rurales porque se necesita que los campesinos participen en la construcción de las soluciones. Sobre el problema del consumo, el gran avance fue entender que los 839.000 consumidores estimados en Colombia tampoco pueden rotularse como criminales y esperar que eso resuelva las cosas. De nada sirve meter adolescentes a la cárcel por un par de noches o trasladar las ollas cada vez que un alcalde se acuerda de mirarlas. Por eso se decidió dar un giro político que nos lleve de la criminalización al entendimiento y de ahí a la prevención y a la atención en salud. Se propuso entonces un Sistema Nacional de Atención al Consumidor que incluye investigación sobre las adicciones, definir programas con participación de la ciudadanía y, lo más importante, tratar el problema como un asunto de salud pública. Ahora, veamos el monstruo desde el ángulo de la comercialización. Es decir, todo lo que va desde llevar las drogas desde el más recóndito de los laboratorios hasta cualquier lugar del mundo. Y dado que el negocio es ilegal, implica dos ingredientes, corrupción y violencia. Cada mula que intenta cruzar una frontera, cada túnel, cada submarino, cada funcionario sobornado, cada estratagema de lavado de activos, cada una de esas cosas y tantas más, hacen parte de una estructura que desestabiliza la sociedad. Por eso, en La Habana acordaron enfrentar el narcotráfico desde el control de insumos para producir droga hasta generar un conocimiento detallado de la estructura económica y legal. Para perseguir, encontrar y judicializar a todos aquellos que fomentan la criminalidad en torno al negocio de las drogas. Entonces, en La Habana se decidió entender lo que pasa en el campo, entender la mente del consumidor y debilitar la estructura de violencia y corrupción del narcotráfico como aquello que podemos adelantar desde ya en Colombia. Pero también comprendieron que faltaba algo fundamental, pues la guerra contra las drogas es una estrategia a nivel global y no ha sido efectiva. Por eso propusieron abrir el debate internacional y convocar a un foro donde el mundo entero pueda poner sobre la mesa las verdades y los argumentos que hacen falta. Solo así se combatirá la violencia por todos sus frentes y estaremos realmente construyendo la paz. El primer punto de los diálogos de paz en La Habana es sobre el problema de la tierra en Colombia. El gobierno y las FARC reconocieron que era lo primero de lo que había que hablar y los análisis sobre el conflicto y las cifras oficiales aclaran por qué. Veamos algunas. Una mínima parte de la población, el 0.4%, es dueña del 46% del suelo colombiano. Más de la mitad de los campesinos no recibe asistencia técnica, maquinaria o créditos para fortalecer su producción. También se sabe que el 83% de los niños campesinos no va a la escuela. Y de los pocos que van, el 80% no se gradúa de secundaria y solo el 1% llega a la universidad. Mejor dicho, la gente del campo tiene muy pocas opciones para educarse. Además, recordemos que hay 6 millones de personas desplazadas por la violencia y despojadas de 8 millones de hectáreas. Lo que estas cifras quieren decir es que hay una enorme brecha entre el campo y la ciudad que hace que sea muy difícil vivir en el campo y al mismo tiempo tener oportunidades, no solo económicas, también sociales. Entonces, siendo esa la situación, ¿qué fue lo que se acordó en La Habana? ¿Quitarle tierra a los que tienen mucha? No. ¿Ignorar el problema? Tampoco. Sí estuvieron de acuerdo en que había que hacer algo para mejorar la situación del campo. Y ese algo se puede resumir en tres partes. Primero, crear un fondo de tierras y distribuirlas para que más campesinos puedan ser propietarios. ¿De dónde salen esas tierras? Pues bien, hay tres fuentes. Lotes baldíos, es decir, terrenos que le pertenecen al Estado. Tierras expropiadas por prácticas ilegales como el narcotráfico. Y tierras que antes hacían parte de reservas forestales, pero que terminaron siendo utilizadas de otra forma y perdieron su valor de reserva. De ahí, salen las propiedades que, en algunos casos, se entregarán de forma gratuita y en otros, con créditos y subsidios. Distribuir esas tierras entre la población rural crea la ocasión para arreglar uno de los problemas cruciales de la historia, la falta de claridad sobre los propietarios y las propiedades. Como parte del acuerdo, se crearán organismos especiales que harán los registros correspondientes para dejar claro quién es dueño de qué, para formalizar la propiedad, fortalecer las zonas de reserva campesina y así resolver viejos conflictos. Pero eso es solo la primera parte. Durante el acuerdo se reconoció que dar tierras no es suficiente. También hace falta garantizar que sus propietarios tengan recursos y oportunidades para sacarles provecho. Así pues, segundo, se acordó que se van a poner en marcha programas de desarrollo rural. La idea es que los campesinos tengan las condiciones necesarias para que estas tierras sean productivas. Por eso se hará inversión en capacitaciones, en tecnología, se darán préstamos y, en general, garantías para el cumplimiento de los derechos de las personas. Y todo esto se definirá con la participación de las comunidades, pues ellas mismas saben qué necesitan. Tercero, para combatir la desigualdad entre el campo y la ciudad, el acuerdo también busca mejorar la infraestructura nacional. Esto es construir vías y redes eléctricas, aprovechar las tecnologías de comunicación, abrir centros de salud y escuelas, llevar agua potable, etc. Todos estos son cambios que necesita el país para mejorar la producción de alimentos, teniendo en cuenta que hoy en día el 70% de nuestra comida la producen unos pocos campesinos en condiciones de pobreza. Por supuesto, hay muchos detalles que se nos quedan por fuera. Pero, a grandes rasgos, esto fue lo que el gobierno y las Farc acordaron como el punto de partida para buscar una salida pacífica al problema rural en Colombia. ¿Eso quiere decir que así quedó resuelto de una vez por todas el conflicto de tierras? No todavía. Quiere decir que estamos de acuerdo en que, con ese primer paso, podemos continuar en el camino de la paz. En La Habana, también se habló de la participación política, o sea, lo que va desde elegir a un presidente hasta las manifestaciones ciudadanas. ¿Y por qué hablaron de eso? Fundamentalmente porque si la idea es que las Farc utilicen la vía política en lugar de las armas, entonces hay que darles garantías de que la vía política de hecho funciona. Sin embargo, y esto es algo que el gobierno reconoció, la democracia colombiana está un poco desvencijada. Entre otras cosas, esta es una de las causas originales del conflicto y es algo que Colombia todavía no ha resuelto. Piensen en los casos de gente ya muerta que supuestamente va a votar, o en el famoso intercambio de votos por tamales, o en el asesinato de líderes sociales, de Gaitán, de Galán, en el genocidio de la UP o en la escasa representación que la población rural y las minorías tienen en el Congreso. Entonces, a primera vista, lo que se estaba negociando era que las Farc renunciaran a la lucha armada a cambio de garantías para poder hacer política y apostarle a la democracia. Pero, en un sentido más profundo, lo que estaba en juego era encontrar la manera de fortalecer la democracia colombiana, de incluir más voces en la conversación y enmendar muchos de los problemas que llevamos arrastrando desde hace años. ¿Y qué fue lo que se acordó? Pues se enfocaron en tres temas. Garantías para hacer oposición política, ampliación de la participación ciudadana y mejoramiento del sistema electoral. Vamos por pasos. En cuanto a la oposición, lo más importante es garantizar que sea posible, para lo cual se proponen dos cosas fundamentales. Crear una ley que reglamente el derecho a la oposición y hacer que esto no sea una actividad peligrosa, es decir, dar seguridad y proteger la vida de los opositores, por ejemplo, impidiendo que surjan de nuevo grupos paramilitares. Investigar, prevenir y desarticular cualquier forma de violencia contra la oposición, incluida la protección a las movilizaciones y protestas, será la misión del sistema de seguridad para el ejercicio de la política. Respecto al fortalecimiento de la participación, lo que se propone es promover el pluralismo, así como la reconciliación, la convivencia, la tolerancia y la no estigmatización. La meta es que se encuentren ideas diferentes y que se pueda discutir desde distintas perspectivas, que aquellas que típicamente han estado ausentes o las que rara vez han sido escuchadas encuentren su lugar, tanto en los espacios políticos oficiales como en las radios locales o demás medios de comunicación. Las acciones acá son muy diversas, e incluyen una ley de garantías y promoción de la participación ciudadana, fortalecimiento de las veedurías a la actividad del Estado, dar acceso a información oficial, asistencia legal, técnica y financiera y la creación del Consejo Nacional para la reconciliación y la convivencia. Todas estas cosas y otras más serían las estrategias para que la gente exprese lo que quiere y piensa respecto del país. Finalmente, el mejoramiento del sistema electoral va desde facilitar la creación de partidos políticos hasta el diseño de estrategias para incentivar el ejercicio del voto. Esto es importante dado que en muchas ocasiones más de la mitad de la gente que puede votar no lo hace. Y en general, el sistema tiene varias manchas por delitos electorales. Así, por ejemplo, se buscará que los partidos políticos compitan en igualdad de condiciones en cuanto a la divulgación de sus programas y su propia financiación. Se le dará cédula a muchos que no tienen para que ahora sí puedan ir a votar. Se va a combatir la trampa en las elecciones, se reformará el régimen y la organización electoral y se va a promover la participación de movimientos sociales, de las mujeres y de poblaciones afectadas por el conflicto, entre otras cosas. En general, la lista de acciones para fortalecer la democracia es más bien larga. En todo caso, no está definida en cada uno de sus detalles. ¿Pero cómo así? ¿No se supone que ya había un acuerdo en este punto? Sí, pero la cuestión es que la Habana no era el espacio adecuado para modificar en detalle el sistema democrático. Precisamente porque la gracia es que muchas voces estén involucradas en la conversación. De ahí que una buena parte de lo que se acordó es invitar a expertos, a partidos políticos, a comunidades y a un montón de gente a discutir sobre el tipo de modificaciones que debemos implementar. Así pues, lo importante está en el espíritu de lo que se acordó, que es la voluntad de mejorar el sistema democrático para que sea posible participar en la política de Colombia sin que esto suponga poner en riesgo la vida y que se pueda hacer desde cualquier postura, que existan los mecanismos y la confianza para hacerlo. ¿Y dónde queda el tema de las curules? ¿No que las FARC van a recibir puestos en el Congreso como parte del acuerdo? La verdad es que el asunto al día de hoy no está definido. Pero si llegara a ocurrir, estas curules serían transitorias y hay dos buenas razones para justificar la decisión. Uno, es una forma de asegurar la transición de las armas a la política y dos, es un gesto de reparación en la medida en que hubo líderes de izquierda que fueron elegidos por voto popular pero murieron asesinados. Entonces, ¿qué nos queda de todo esto? Básicamente, que si queremos apostarle a la paz nos toca ponerle mucha atención a la democracia y esa es una conversación que tendrá lugar de aquí en adelante. Los acuerdos son complejos, ya vimos todos los elementos que involucran, que desde el exterior es muy difícil como entender bien qué está pasando en Colombia, uno como que coge pedacitos a veces de lo que dicen las noticias, de los medios alternativos, lo que le cuenta uno a la familia, como que uno tiene pedacitos de lo que está pasando y pues la idea de tener a José y a María acá es que ellos compartan con nosotros de pronto cómo han sido las discusiones, qué ha pasado, qué está pasando en este momento y qué otras preguntas tenemos sobre el acuerdo. Da mucha esperanza escuchar todo esto y quiero preguntarles a ustedes que están allá si es viable, porque todo se ve muy bonito en papel, son promesas que se ven muy bonitas y que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer cambios aquí, vamos a colocar dinero acá y vamos a, bueno, un montón de, que es un excelente plan, pero es viable, ¿cómo lo ven ustedes de allá? ¿Cree que tenemos los recursos, tenemos no solamente la voz de hacerlo o el plan de hacerlo, pero creen ustedes en realidad que eso es viable en la Colombia de hoy? Hace un par de días en una conversación con los campesinos en Nariño también surgió una pregunta sobre la debilidad porque digamos uno está como acostumbrado en este país a que son tanto las promesas que no, parece que no cumplieran en los bolsillos la cantidad de cosas que nos han dicho y nos arriesgamos a una respuesta más o menos como la siguiente, esto es viable siempre y cuando haya gente que tenga la capacidad de exigirlo más allá de los comprometidos en el acuerdo, es decir, si no existe comunidad política, organización, organización social, organización política que se la ponga en el fondo por hacer cumplir los acuerdos seguramente la viabilidad de los tiempos será imposible en dos sentidos si bien puede decirse que es un proceso o un proceso de paz más avanzado tampoco es el primero en Colombia no es ni la primera vez que se llega a acuerdo con los estados en arma ni la primera vez que hace una serie de promesas yo me enamoré desde el auto en el fondo volví con una obra de teatro que se llama la de Teatro 50 que precisamente hablaba de las promesas incumplidas que es una obra clásica del teatro colombiano uno no puede decir si es viable de primera fase si no existen las organizaciones sociales comprometidas lo que uno ve y me parece que es muy importante el aporte que puede hacer José en este sentido es que si existe en este momento una mayor cantidad de organizaciones sociales comprometidas en la construcción y en la defensa de la paz que hace tiempo donde uno cree que o yo creo que había una sociedad una organización un poco más expectante ahora uno ve gente más comprometida en el mismo hola bueno primero que todo buenas noches a ver yo estando de acuerdo en términos generales con la respuesta de Mario es decir que el tema de la viabilidad pasa por un tema de voluntades políticas creo que en este momento hay una suma de voluntades más allá digamos de la voluntad de lo que se conoce como la sociedad civil organizada que son muy importantes para la viabilidad de esto que además todavía no es un acuerdo final yo creo que cuál es el punto en el que estamos después del resultado del 2 de octubre íbamos a entrar en una situación de crisis la situación es que teníamos el acuerdo final con el mejor acuerdo posible se le había hecho una gran campaña a ese acuerdo con el mejor acuerdo posible que se podía haber alcanzado sin embargo perdí el plebiscito yo creo por dos factores fundamentales uno fue una campaña muy mentirosa una campaña muy cargada de miedo una campaña fundamentalmente vinculada con el miedo de parte del privilismo y por otro lado por una campaña yo creo muy tímida muy mediocre de parte del sector gubernamental que sobre todo se concentró en que los acuerdos de paz tenían como fin desarmar a las FARC y no fue capaz de posicionar en la sociedad colombiana que los acuerdos tenían que ver con derechos sociales o derechos políticos que tenían que ver con cambios que beneficiaron a la sociedad colombiana ganó el miedo digamos del uribismo contra el miedo que también fue parte de la campaña de gobierno a partir del 2 de octubre en este momento los acuerdos están en una situación de ajuste en La Habana una situación de ajuste que necesita pues que significa un momento crítico también aunque hay un posicionamiento muy claro de que en Colombia no podemos salir digamos no podemos salirnos del ámbito de la solución política que no existe en este momento ninguna clase de aceptación para la guerra no obstante es un momento muy delicado de ajuste al fuego bilateral definitivo que es frágil y hay por supuesto muchas amenazas amenazas que están determinadas también por el hecho de que hay sectores que creo que en este evidente que más que querer una renegociación lo que quieren es dilatar el proceso del acuerdo de los Estados 2018 para hacer la campaña presidencial en ese sentido pues hay que sumar muchísimas voluntades para que esto primero sea posible y luego sea viable cuando se habla de la posibilidad pues hay que sumar la voluntad del gobierno y de las FARC para hacer ajustes que no signifiquen ahora perder el apoyo que ya ha ganado el acuerdo y por otro lado también significa la voluntad de la sociedad civil organizada pero también de la sociedad civil no organizada que se ha venido movilizando lo que ha venido pasando después del 2 de octubre es que ha venido construyéndose muchos procesos de movilización social no necesariamente de organizaciones previamente construidas de estudiantes de gente joven etcétera y bueno ahí también es muy importante la voluntad y por otro lado para tercumbina creo que después de que sea posible pues la viabilidad es una cuestión yo diría un poco más radicalmente la viabilidad del acuerdo de paz es casi que la viabilidad de Colombia es decir si pusiéramos en cuestión la posibilidad de que haya un acuerdo que resuelva el problema mínimo digamos de las condiciones que hay en los campos y por los cuales hay guerra el problema mínimo de cómo el narcotráfico puede dejar de seguir siendo un factor determinante para el conflicto el problema mínimo de la reparación de las víctimas pues eso es casi hablar digamos de la viabilidad del país entero que por supuesto que es viable la viabilidad de Colombia yo creo que es perfectamente posible y hay cálculos suficientes en términos económicos que demuestran que sería mucho menos costoso implementar el acuerdo de paz que de lo que resulta hoy en términos económicos bueno yo me pregunto en Colombia hay mucha corrupción y ustedes hablan de esta sociedad civil organizada y uno piensa de la gente campesina yo no viví en el campo yo viví en la ciudad pero cómo se va a organizar esta gente qué están pasando los muchachos a mí lo único que se me viene a la cabeza es toda la corrupción y la política nadie confía en nada de eso entonces cómo van a cambiar ese punto de vista a la gente en Colombia hay mucha corrupción pero no creo que sea que sea más corrupción que la que hay en muchos otros países yendo a Canadá es una situación de corrupción pero lo que al hacer muy crítica son otro conjunto de factores el hecho de que se trata de un tipo de corrupción sobre la base de una estructura que es una estructura injusta de explotación de recursos donde no se aprovecha pues el recurso propio lo que están pensando los jóvenes es ha habido un movimiento inicialmente motivado por el hecho de que capaz no se puede perder en Colombia ha habido un posicionamiento que uno tiene que ser capaz digamos de ver y es que ha habido un posicionamiento muy fuerte de la idea de que la guerra es inadmisible en el país y entonces después del resultado del 2 de octubre lo que ha habido como una movilización social muy fuerte es simplemente la consecuencia natural de eso y que hay una generación formada en la idea de que la guerra es inadmisible y de que ya estamos cerca de acabarlo luego esos jóvenes están construyendo espacios procesos de movilizaciones donde hay un etos que es el etos de la democracia es el etos de la lucha contra la corrupción es un etos digamos es una concepción que rechaza cualquier clase de corrupción en ese sentido y por el momento puede irse perfilando una base de lucha social y de mayor incidencia frente a problemas como ese como el de la corrupción efectivamente sin embargo digamos que la cuestión más urgente es sacar un acuerdo adelante y es hacia allá donde van las movilizaciones frente al tema de la corrupción hay como varias cosas la primera de ellas es que pareciera ser parte de la cultura política que es propiedad del sistema económico que estamos ¿cierto? digamos no es posible los márgenes de ganancia del sistema económico existente si no existen formas de corrupción que soporten el crecimiento económico como lo decía José aunque aquí noticiablemente es más importante la corrupción si está muy claro que en todo el mundo la corrupción es un problema gigantesco ahora eso no quiere decir que no sea un problema sobre el cual se está poniendo o se debe poner el ojo o estar poniendo los ojos la gente pero la única posibilidad que uno puede atisbar en esta ruta es pensar que parte de los acuerdos también implica la transformación de la cultura política del país en la parte de participación política de los acuerdos habla mucho de cómo transformar cómo transformar esa cultura política que ha hecho pues que la desigualdad exista que la desigualdad permanente se profundice y que llegan cosas pues tan lamentables como las que se llegan en el país que son además el germen el germen fruto el germen perdón también parte del germen de la guerra en este sentido digamos uno lo que no puede pensar es que los acuerdos son la solución es la solución de todas las problemáticas del país pero tampoco puede pensar que los problemas del país pueden pasar por saltarse los acuerdos a los que se llegan como dice José es muy importante asumir que esa discusión que ahora se está llevando en diferentes partes de Colombia sobre hacia dónde los acuerdos etcétera ha implicado también que la gente se pregunte por las formas de participación y cómo sacar la corrupción de las formas de participación por lo menos es una pregunta más actual que hace un tiempo eso va a tener un costo económico increíble y ustedes mencionaron que hay estudios que demuestran que realmente es menos costoso llevar a cabo este proceso de paz o sea un hecho en vez de seguir lidiando con la guerra pero la forma en como el gobierno toma las decisiones de gastar su dinero y sus recursos depende mucho de la situación y de pronto la razón por la que se ha gastado tanto dinero en guerra es porque es la única opción estamos hablando de cosas muy primas en temas de lo que el gobierno tiene que hacer por su gente por su territorio y estamos diciendo más o menos ahora el gobierno sí tiene que hacer lo que supuestamente tiene que hacer en cualquier momento para que esto sea viable y no quiero sonar negativa pero yo creo que necesitamos de pronto un poquito de ayuda externa para guiar eso para darle un poquito de dirección a un gobierno que no ha podido definir o descubrir cómo cuidar cómo proteger cómo ayudar que su economía su gente crezcan y puedan vivir en paz entonces para volver a la pregunta inicial hubo un estudio económico como parte de esta negociación que muestra unos números reales algo que nos para un contexto de entendimiento de cuánto está realmente este proceso de paz en efecto partamos un poco de pensar cómo se hizo cómo hizo el uribismo la campaña la campaña del miedo a los acuerdos diciendo que los recursos para el proceso de paz que requería la paz eran inadmisibles por la forma que se estaba planteando por las tierras por una serie de cosas entonces uno de los asuntos que generó miedo el uribismo frente al tema de la paz fue diciendo que no había los recursos suficientes sin embargo muy prontamente se pudo demostrar la cantidad de dinero que se gasta diariamente en la guerra y cómo la cantidad de dinero que se gasta diariamente en la guerra podría invertirse en la construcción de paz que era necesaria ahora bien está claro que la cooperación internacional por lo menos desde la perspectiva en la que yo la he trabajado es un derecho la cooperación internacional no es un dado fundadoso de unos países que quieren asumir entregarles algún dinero para colucionar los problemas la cooperación internacional se entiende como un derecho y es absolutamente claro que se requerirá recursos de cooperación internacional para poder sacar avante todas las propuestas que están en los acuerdos ahora bien no se puede tampoco pensar que se depende solamente de la cooperación internacional porque esa ha sido una línea que ha sido muy dañina para las organizaciones sociales que son más que las que yo trabajaba y más ahora con lo que se viene por el tema de los acuerdos de paz se trata de entender que al momento que nos abocamos cuando se hagan los acuerdos o se reacomoden el presidente ha dicho que antes del 10 de diciembre debe estar ya arreglado una propuesta de transformación de los acuerdos no se puede esperar que esos acuerdos dependan solamente de la cooperación internacional porque los acuerdos en sí mismos implican la transformación de la destinación de los restricciones del Estado ahora diría un poco frente al tema del acuerdo agrario por ejemplo de los temas agrario mucha cooperación internacional está centrada por ejemplo en termificación del campo en el sur del país si los acuerdos se cumplen los recursos para poder termificar el campo podrían salir de los recursos que se han intercedido en la guerra y que han generado pues que han generado esa comportación armada que han alimentado entonces me pidió que si se puede hacer y existen los recursos para cumplir los acuerdos y claro que se necesitarían un panel de la cooperación de la paz sí lo que pasa es que yo tampoco recuerdo las cifras eso lo manejábamos mucho en campaña antes del pedicito pero lo que sí está muy claro es que ha habido estudios suficientes que demostraron que el costo de la guerra era mucho mayor que el costo de la implementación del acuerdo de paz incluso había un dato que era muy diciente y era que todo el costo todo lo que significa el costo de la implementación del acuerdo en lo que se refiere a la desmovilización de los excombatientes equivalía a 15 días de guerra 15 días de lo que cuesta digamos una guerra en intensidad en términos de bombardeos de despliegue de fuerzas militares en terreno esos datos están ahí fueron muy importantes precisamente porque una de las como decía muy bien Mario una de las campañas digamos contra el acuerdo estuvo precisamente enfocada en la idea de que como aún es desmovilizado digamos ahora de las FARC se le plantea darle más que un tiempo determinado el 90% de un salario mínimo y entonces eso lo tendrían que pagar los colombianos con sus impuestos la verdad digamos también eso es la guerra actualmente había una cifra que se manejaba mucho en las redes sociales sobre el costo de la guerra decía que eran 21 mil millones de pesos cada día de guerra a mí me parecía súper exagerado pero parece que era cierto 21 mil millones de pesos pues todo lo que tenga que ver con armas y movimiento de gente en momentos de emergencia es súper costoso 21 mil millones de pesos es una cifra que nunca me ha pasado por la mente por un día de guerra entonces pues si decimos que le van a dar a los guerrilleros o ex guerrilleros cierta cantidad para que hagan su empresa su microempresa así que le van a 600 mil o un millón o dos millones pues ya uno dice ay pues que se los den porque pero que dejen de matar ¿sí? entonces son esas cifras que se manejaban en las redes sociales y todo que la gente decía eso es mentira eso no es así aprovechar la oportunidad para ver si ellos pueden extenderse un poco más acerca de lo que está pasando en este momento con el reajuste de los acuerdos porque personalmente tengo menos información al respecto acerca de bueno el gobierno he visto las reuniones he visto que están en La Habana he visto como lo del campamento de paz y la presión social y la movilización pero si quisiera saber cuál es la perspectiva que ellos tienen y si pueden compartir un poco más acerca de qué está pasando si 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 la gente que se está oponiendo a este acuerdo está participando porque pues me parece que realmente es un asunto de bueno no están de acuerdo necesitamos la participación de ellos pero una participación activa y no solamente una participación que observa y pues critica un proceso de tanto tiempo bueno si digamos después del 2 de octubre se abrió una etapa que se conoció se dio a conocer como una etapa de diálogo nacional básicamente los primeros días se habló de la posibilidad de que el expresidente que se había abrogado la representación de todos los votantes de no tuviera una negociación con el presidente de santos sin embargo lo que se aclaró desde el gobierno es que en la medida en que el plebiscito no había sido una elección con presidencia de nuevo digamos que el presidente terminaría siendo uno más entre otras personas que podían participar de ese diálogo nacional y presentar propuestas que se recibieron a muchas organizaciones en la casa de Nariño de hecho ayer también hubo una hoy mismo perdón hubo en La Habana con organizaciones sociales y ese diálogo nacional alimenta una etapa de ajustes la etapa de ajustes por supuesto que está vinculada con los temas más álgidos digamos en términos políticos se ha dado a conocer el hecho de que se está discutiendo específicamente el tema de justicia transicional que es uno de los temas álgidos y por otro lado el tema del enfoque de género que no siendo un tema digamos problemático de fondo fue el tema en torno al cual giró la campaña para la votación por el no en los acuerdos de paz eso ha significado que bueno se están dando noticias que no son las mejores en el sentido de que las FARC y el gobierno están haciendo concesiones sobre el acuerdo existente para poder calmar un poco la reacción de quienes se han opuesto al acuerdo de paz la posición yo creo de la movilización social es que aceptándose que puedan darse concesiones no se puede aceptar de ninguna manera que vaya el acuerdo de paz termine siendo violatorio de derechos lo que pasa es que si tal vez estas concesiones no van a significar que se violen por ejemplo derechos de la población LGBT o cosas de ese tipo lo que sí está claro es que el acuerdo ya contenía de alguna manera una visión progresista una visión avanzada de derechos de ciertas personas por ejemplo de las personas LGBT o por ejemplo de la interpretación de la familia o incluso de la lectura sobre las víctimas y lo que se está queriendo a partir de este ajuste es que muchos sectores están queriendo reducir esas interpretaciones yo no creo que eso dé para que se vayan a violentar derechos de nadie pero por supuesto que sí asemella sobre las esperanzas que teníamos de que el acuerdo fuera más una agenda progresista digamos de transformación de un país más fuerte pero en eso está en este momento es muy probable que entre una y dos semanas se conozca un primer borrador de acuerdo final nuevo que va a ser así presentado a la sociedad colombiana y lo que está por discutir es que no se sabe todavía y no hay razón todavía es certeza es sobre cuál sería el mecanismo nuevo para darle legitimidad al nuevo acuerdo hay todas las posiciones desde quienes hablan de un nuevo plebiscito hasta quienes plantean que esa es una posición clausurada y que solamente podría darse una nueva aprobación por la vía del Congreso aparte aparte digamos que a partir de lo que dice José tiene que identificar digamos los sectores de no no son univus ¿cierto? está claro como lo dijo pues también al principio de la conversación que hay sectores que están pensando en hacer los acuerdos o volver los acuerdos más parte de la campaña presidencial del 2018 en ese sentido inclusive dentro del mismo centro democrático como lo han dicho algunos de sus participantes hay gente que plantea que el no es el no tocar los acuerdos y no hay necesidad de renegociar nada sino pensar en una nueva campaña presidencial en la cual a partir de las de los planteamientos que se hagan se renegocia un nuevo acuerdo pero hasta ese entonces ¿sí? dentro del no también hay gente que ha estado planteando que es necesario reformar algunas cosas hay aparte la preocupación que expresa José por el tema de LGTBI y por el tema del foco de género también es un tema como derechos de las mujeres etcétera también hay una preocupación muy compleja por el tema de tierras porque hay sectores que están planteando que no se puede hablar de terceros que no se puede hablar de terceros de mala fe sino que todas las personas ocuparon las tierras que fueron robadas por los paramilitares a los campesinos pues no se han perseguido por la ley solamente un segundo para explicar eso no se ha sido el video porque si no he alcanzado a verlo lo estaba explicado una forma muy común de despojo que se hizo fue que se expulsaba los paramilitares se expulsaban a los campesinos ¿cierto? y luego llegaban compradores a esas tierras que antes habían sido de campesinos y adquirían eso con una forma jurídica adecuada ahora esas personas que evidentemente estaban relacionadas con grupos que habían hecho el desplazamiento están diciendo que el acuerdo lo que quiere hacer es una reforma para quitarles las tierras que se adquirieron de buena fe y ha sido parte importante de la campaña también del procurador y del federal de la política entonces en ese sentido el gobierno ha planteado que antes del 24 de diciembre inclusive antes del 10 en algunos reuniones antes del 10 de diciembre debe estar listo el acuerdo y el presidente en algunas alocuciones ha sostenido que es probable que haya un nuevo referendo y luego en otras también ha planteado que puede ser vía congreso en ese sentido lo que uno lo que uno ve en este momento es que si ha bajado la movilización social como es evidente y comienza el primer descenso porque ya es bastante estar entre los la universidad en la que yo trabajo con la universidad pedagógica nacional fue la primera universidad en movilizarse pero también ya los muchachos han comenzado a sentir el descenso el descenso de la movilización y que una negociación larga podría dilatar la capacidad de incidencia así se cambió de ocupaciones tales como eso que cambió José o en el tema de guerra sobre el tema de justicia transicional porque lo que está planteando también son cambios en que la justicia solamente se aplique para los guerrilleros y no como dice el acuerdo para personas que estuvieran vinculadas al conflicto como financiadores era una cosa más interesante de este acuerdo que esto permitía que la justicia especial de paz fuera también aplicada para empresarios para militares para militares y luego pues en las negociaciones si esto llega a ceder es una de las cosas que no sé pues que sería un retroceso terrible uno espera que ese tipo de cosas no se renegocien vamos a ver que termina de pasar en síntesis a tu pregunta es estamos viendo a ver que pasa porque no es tan fácil es necesario o sea ya sé que ya se hizo un plebiscito y eso pone presión sobre una segunda decisión acerca de unos acuerdos en los que se hagan se hagan cambios pero es necesario constitucionalmente tener un plebiscito sabiendo que garantizar la paz es un derecho nunca ha sido necesario de hecho es una de las grandes preguntas antes de comenzar el plebiscito también dependía de cómo se entiende el clima a veces uno decía esto es un buen camino luego decía esto no es un buen camino una columna de una vez no sé si la recuerdas una columna de Rodrigo Brimby muy interesante sobre por qué era importante el plebiscito y luego decía que una vez va siendo una columna de libertad o sea pues además es imposible que un pueblo suponga la paz y blinda políticamente los acuerdos y bueno pues sí se puso políticamente a la paz o sea que el plebiscito no es obligatorio pero también que pasen los acuerdos por el Congreso y si hay congreso que ratifique tampoco sería muy muy interesante el presidente de la república ejerciendo su 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 papel no puede imponer el acuerdo no lo que puede hacer el gobierno es enviar al Congreso el trámite de unas leyes el acuerdo por veía del plebiscito autorizaba que el gobierno enviara al Congreso unas leyes y que esas leyes tuvieran un trámite especial en el Congreso un trámite más corto del trámite normal básicamente el trámite en términos temporales de la mitad del tiempo ahora que se perdió el plebiscito la corte constitucional autorizó al presidente a que igual como conserva las facultades constitucionales como presidente puede volver a presentar el acuerdo para un plebiscito o presentarlo para que el Congreso lo apruebe pero ya no podría ser con esas leyes especiales porque no hay un plebiscito que lo autorice sino tendría que ser a través de leyes ordinarias el presidente tiene una mayoría digamos legislativa a favor suyo lo que implicaría que podría darse esta clase de aprobaciones por supuesto que es riesgoso porque igual indicaría nuevos debates en el Congreso pero esa es una posibilidad que también se está estudiando y es que el Congreso mismo lo apruebe ahora hay otra posibilidad que se está estudiando y es que el Congreso asuma como suya digamos la cuestión del plebiscito y sea el Congreso quien asimismo se dé la orden de facultar al presidente para presentar para que sea aprobado un trámite de leyes especiales en el caso del acuerdo eso también se está estudiando eso otra de las opciones eso no deja de estar digamos en este momento en debate básicamente porque muchos sectores plantean que el nuevo acuerdo tiene que tener un nuevo mecanismo de legitimación si ya el primer acuerdo se sometió al plebiscito y se perdió muchos dicen no podría ser que el segundo acuerdo después de haberse perdido se tramitara por la vía del Congreso sin ningún mecanismo de legitimación de participación popular entonces ahí se está estudiando desde la posibilidad de un nuevo plebiscito que se ve poco viable y que quizás está más complicada hasta la posibilidad de que se generen mecanismos mixtos son cabritos abiertos en diferentes lugares mientras al mismo tiempo se hace la aprobación por el Congreso bueno hay varias posibilidades allí que se están estudiando y claro lo otro que tiene de dificultoso de si el Congreso asume la responsabilidad de hacerlo es que ya en Colombia comenzó la campaña electoral en el 2018 ya está y en ese sentido las coaliciones son absolutamente volátiles si bien el presidente tiene mayoría hoy los congresistas también comienzan a moverse al calor de la de la opinión pública entre comillas entonces si el uribismo crece de una importante como está impulsada a partir de el gobierno ahí va a haber congresistas que van a comenzar a acudir a una serie de figuras para decir no vamos a votar en bloque no vamos a votar con nuestro partido tenemos problemas de principios políticos y comenzar a girar la situación el tema de los caminos abiertos es un tema que expuso un ex magistrado de la Corte Constitucional de Eduardo Sincuentes que básicamente lo que dice es que debe haber esa figura de caminos abiertos y es un poco lo que le da crecimiento a Pasa de la Calle ¿no? como que aporta mucho crecimiento a Pasa de la Calle y eso debe haber organizaciones que debe haber caminos en los cuales la gente comience a buscar formas de participación para que los acuerdos se apliquen sin embargo realmente la forma en la que los nuevos acuerdos vayan a tomar curso está muy gris para que los acuerdos mucho del problema estuvo también reflejado en el porcentaje de abstención para apoyar los acuerdos de paz en Colombia en cuanto a esto yo creo que mucho fue falta de socialización de los acuerdos y de la información que se estaba negociando en La Habana de una socialización más abierta al público en general ¿tienen algún tipo de idea o de mecanismo en el cual ese tipo de socialización sea un poco más efectiva para poder apoyar un nuevo acuerdo de paz? yo quisiera responder y bueno también te paso y vamos a irme despidiendo porque tengo que salir y agradecerles mucho la invitación por haber estado este rato con ustedes y siempre vuelvo a la orden para que podamos seguir conversando y alterando dudas lo que diría es que durante la campaña se hizo yo creo que un esfuerzo muy grande por lograr socializar los acuerdos de paz pero también había una certeza y la certeza era que la campaña no iba a depender tanto de cuanto la gente conociera el detalle de los acuerdos como el hecho de que se impusiera digamos un mensaje sintetizado pero que fuera un mensaje que animara a que la sociedad colombiana apoyara este proceso y ese mensaje yo creo que desafortunadamente no se logró posicionar más allá digamos del conocimiento exhaustivo de los acuerdos por una campaña que ustedes pueden ver en las noticias fue una campaña dirigida por el gerente del no estuvo basada en mentiras estuvo basada en miedo estuvo basada en temas que no tenían nada que ver con la corte de paz y eso hace que en muchos lugares a pesar de que se dio a conocer el detalle del acuerdo nosotros además durante el tiempo de campaña recorrimos muchísimos sitios a pesar de eso no se logró evitar el hecho de que por miedo muchas personas rechazaron el acuerdo y el hecho de que también por miedo muchas personas no fueron capaces digamos de tomar una decisión porque también el efecto del miedo fue que el efecto del miedo también implica la abstención digamos que muchas personas está claro se abstuvieron de votar informaciones tan que consideraban que se exponían una gran responsabilidad y tomaban una mala decisión entonces el miedo alimentó ambas cosas creo que ahora parte del papel que se está intentando lograr es precisamente que no sea digamos que el miedo de ser la marca para la aprobación de los nuevos acuerdos eso creo que se está logrando mucho con la movilización y yo lo que les invitaría es que ustedes allí así como lo estamos haciendo en muchos otros lugares junto con movilizaciones asambleas ciudadanas ejercicios culturales que llevan que pasen a la calle pues lo hagan a su manera con el nombre que quieran pero que puedan sumarse porque es muy importante que logremos que el miedo que muchas personas tienen en Colombia logre ser disuelto pues por la certeza que no pueden tener sino que han conocido el mundo han conocido muchas cosas y creo que pueden lograr romper esa matriz de miedo tan así para nosotros como universidad fue una gran pregunta ¿qué pasó con la pedagogía de los acuerdos en que nosotros hicimos muchísimas cosas al interior de la universidad externos eventos culturales etc pero algo pasó con la capacidad de plantearle a la gente cuál era la importancia de los acuerdos y por qué en ese sentido como pregunta ha sido un reto para la universidad la universidad pedagógica internacional y si por dónde estuvo el problema sobre todo cuando uno mira la matriz de donde ganaron donde ganó es muy complicado porque ganó en los lugares donde más hay donde había donde ha habido un como por ejemplo Bogotá perdieron los barrios más humildes entonces bueno ¿qué pasa con la comunicación? ¿por qué llega la comunicación a la gente? de esa manera ¿cuál es el tipo de propuesta política que le están llegando a las personas? ¿y qué debemos hacer nosotros? lo que dice José es cierto se están haciendo nuevas formas uno sabe que en esto nunca tiene la verdad asegurada o el resultado asegurado pero espero que a partir de las movilizaciones que se hicieron haya generado mayor cosa creo que lo resumió muy bien muy bien Pepe Mujica cuando dijo que había sido una campaña llevada fundamentalmente desde desde la gerencia pero que le había faltado meterle al pueblo al tema de la paz y eso creo que ha sido como la ruta que nos han planteado y en eso estamos trabajando también como José les agradezco mucho yo debo retirarme porque salió bien muchísimo porque ahora estoy en la oficina de Mujica a la cara les agradezco su invitación un abrazo para todos muchas gracias muchas gracias muchas gracias buenas noches